Compañero, ya yo a visitar por algo, a verla en el camión, la cruz de Carolina, pero un majero, a ver, y bomba, nasta, fósforo, encendedor, los japoneses, con el carruaje, de choferes, manejada con el camión, el hueón de maurea, a verla en el cigarrillo, la descarte de camión, los japoneses, esa, a ver, que sube, jandeo y mera, imagina, el chofer, apenas, eñeja, a que ese compañero, vos y mío, ahí, pues irá en el camión, porque acá vamos a espéramos, que van a llevar, 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 y la mitad, pero a ver, cruz de Carolina, ni un paso atrás, el pueblo paraguayo, vencer o morir, mi querido compañero, lo que sí que, desafío es para desafiar, a ver, en un lado de la ciudad de camión, todos los japoneses, a ver.